Oye, oye, también, este tema también habla hacia esa otra secta ultra-católica, ultra-derechista que si son rojas cuando la gente se desnuda en las calles esa secta que se llama el porvenir de Chile, que se llama dedicado a ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!